Se lo decíamos al inicio del informativo, hoy es 19 de marzo, es el Día del Padre y es buen momento para resaltar la importancia de esta figura para todos los hijos. Para hacerlo, Family Watch ha presentado un informe con datos muy llamativos. Vamos a verlo. Aunque en España hay más de un millón de hogares en los que las mujeres se hacen cargo de todo, en 2018 ha aumentado el número de padres solos en un 5,1% frente al 3,2% de las madres. Además, ese informe indica más datos. Uno de ellos, que el 53% de los hogares monoparentales, es decir, en los que no hay una figura paterna, están en riesgo de sufrir pobreza a lo largo de su vida. Además, esa ausencia paterna hace que aumente la delincuencia juvenil entre los más jóvenes. Los niños que crecen sin esa figura son más proclives también a sufrir una ausencia de responsabilidad con sus hijos. Además, los padres que tienen apoyo en el trabajo a la hora de la conciliación son mejores trabajadores y realizan mejor.